Eso es, otro tema musical para bailar y gozar y disfrutar Y este es el mix, el mix, 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 único mix Nuestro amor murió, así que bailalo, goza y disfrútalo Porque eso es Unión Mundial De mano ardente, regresar a mí Nuestro amor murió, yo no terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí El amor ahora me dejé en ti ¿Qué más quieres que usted? Si tu amor todo te di Y a la puerta de la cesta Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí El amor ahora me dejé en ti ¿Qué más quieres que usted? Si tu amor todo te di Y a la puerta de la cesta Nuestro amor se terminó Y eso es nuestro amor, nuestro amor furió ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye que bueno! ¡Viva! 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 ¡Qué rico! ¡Bueno con los chili! Y pa! Y pa! ¡Viva! Y pa! Enamorándome de ti, de amor hermoso yo perdí, enamorándome de ti, ¿qué más quieres entender si tu amor roto no te di? Mi alma fuera de la gaseza, el dolor se terminó. Enamorándome de ti, de amor hermoso yo perdí, enamorándome de ti, de amor hermoso yo perdí, enamorándome de ti, mi alma fuera de la gaseza, el dolor se terminó. Enamorándome de ti, de amor hermoso yo perdí, enamorándome de ti, ¿qué más quieres entender si tu amor roto no te di? Mi alma fuera de la gaseza, el dolor se terminó. Inversiones en Dorado, Caparema Piel, Samuelito Filmaciones, y eso es Unión Cumbia. Y nos vamos a Japón, Holanda, Italia, Alemania, África. Para todos los africanos que estamos en las redes, saludos para ellos. Nos vamos a África, gracias Maciel. Buena Maclea, es el chibolito Maclea. Chico de reality Maclea. Chico de reality Maclea. Buena Maclea. Cadrilo Aldair Chico y Perthi Chico. Buenas чтобы... ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo hoy dentro de mí? Veo tu ventrano pegado en la pared y me di cuenta que estoy sorprendiendo por ti. Brindo unas copas que quiero olvidarte, tan solo pienso yo no pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero. Viene a mi hogar, solo recordarte, vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor. ¿Qué puedo hacer mi amor? ¿Qué puedo hacer para poder olvidarte? Tremendo bonazo musical, porque somos Unión Cumbia. ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo hoy dentro de mí? Veo tu ventrano pegado en la pared y me di cuenta que estoy sorprendiendo por ti. Brindo unas copas que quiero olvidarte, tan solo pienso yo no pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero. Viene a mi hogar, solo recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero. Vuelve mi amor, que aún te espero. Viene a mi hogar, solo recordarte, vuelve mi amor, que aún te quiero. Viene a mi hogar, solo recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero. Viene a mi hogar, solo recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero. ¡Diversiones en orado! Viene a mi hogar, solo recordarte. ¡Adiós! Viene a mi hogar, solo recordarte, vuelve mi amor, que aún te argentina...